Los juegos de terror no fueron populares para PlayStation Vita, pero gracias a la compatibilidad de la arquitectura en los juegos de Android, es que hemos visto ports muy buenos, y recientemente acaba de salir un gran título de terror, todos los créditos a Fredep quien hizo posible este juego, hoy hablaremos de Granny, yo soy Blas, y comencemos. Es un juego en 3D para dispositivos móviles, donde la tensión y el factor de horror son bastante altos, mientras intentas escapar de una casa vieja y espeluznante antes de que Granny aparezca y te golpea hasta la muerte con un bate de béisbol. La historia comienza con un personaje anónimo, mientras camina en el bosque de noche, acompañado de una linterna, donde después de unos cuantos pasos ve algo a lo lejos, y es aquí donde tenemos el primer encuentro con Granny. Lo primero que notamos al entrar al juego son los excelentes efectos de sonidos, bastante aterradores, realmente prepara el escenario para algo terrorífico, pero algo curioso de este título es que no debemos de escapar de un monstruo o un fantasma, sino de una abuela, a quien debes evitar mientras te abres camino, lenta pero segura y silenciosamente, de una casa vieja, muy desgastada y fea, que parece estar encantada. Nos debemos de mover con bastante precaución, ya que la abuela te oirá si haces demasiado ruido, y cuando la veas definitivamente es demasiado tarde, ya que de alguna manera se mueve a velocidades inexplicables, para golpearte en la cabeza. En nuestro escape encontraremos pistas, y permitirán saber si debes abrir la puerta, varios cajones o la puerta del armario, para escondernos de Granny podemos meternos por debajo de la cama, al parecer escondidos no notará nuestra presencia, y por lo mismo no podemos recibir daño, aunque Granny dejará trampas de oso si sospecha de algo. Contamos con varias dificultades, el juego por defecto tiene la normal, la máxima dificultad será la extrema, donde cualquier sonido por más mínimo que sea, Granny lo escuchará, por otro lado la dificultad más baja será el modo práctica, aquí Granny no se encuentra en la casa. Como se menciona en el post, es posible que aún tenga errores, pero aún así es posible jugar hasta el final. La jugabilidad es bastante buena, aunque la sensibilidad de los joysticks no me agradó del todo, pero es cuestión de gustos, aún así siempre se agradece este tipo de juegos para nuestra Playstation Vita. Y bueno gente de Youtube, si el video te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido así, yo soy Blas y nos vemos pronto, chau chau. Chau chau.